Música Principios de gestión en Uniminuto La gestión de Uniminuto cuenta con estos principios que son el marco de actuación de todas sus autoridades. Son elementos integradores de su personalidad, que aseguran que todos los lugares donde se hace presencia cuenten con identidad en sus decisiones y actuaciones. Identidad misional Las actuaciones guardan coherencia y tienen como fin el desarrollo de los objetivos institucionales para asegurar el compromiso de brindar educación de calidad al alcance de todos. Visión de sistema La institución es única y mantiene su identidad, conforme a su espíritu fundacional. Obra acorde con las políticas y lineamientos generales dados por las autoridades de la dirección y gobierno general. Actitud ética y transparencia La institución presenta sus acciones y resultados con claridad y oportunidad y las actuaciones de las autoridades y colaboradores en marca en la justicia, la honradez, la verdad, la buena fe y está ausente de conflictos de interés. Calidad integral y contextualizada Las acciones de uniminuto se orientan a través de procesos de mejoramiento continuo a la calidad de su servicio, la cual reconoce las dinámicas locales y el contexto propio de cada uno de los lugares donde hace presencia. Descentralización regulada Implica la autonomía de las sedes para adaptar las políticas y lineamientos generales a su contexto local, acorde con las atribuciones y responsabilidades de sus autoridades. Buen gobierno Implica la existencia de una estructura y una distribución de competencias clara que facilita la toma oportuna de decisiones, así como el establecimiento de órganos colegiados para la toma de decisiones estratégicas que aseguran condiciones de eficiencia, eficacia, independencia, transparencia y autocontrol. Gestión eficiente y sostenible Las acciones y decisiones en uniminuto están orientadas a la búsqueda del logro de las metas y propósitos dentro de los tiempos estimados, con el uso racional de los recursos físicos, tecnológicos, financieros y el talento humano para asegurar su permanencia a lo largo del tiempo. Responsabilidad y rendición de cuentas Todas las autoridades y los encargados de unidades académicas o administrativas obran dentro del marco de sus competencias y conforme a las políticas y lineamientos generales emitidos por las autoridades de la dirección y gobierno general. Asumen la integralidad de los resultados de sus decisiones y rinden oportunamente informes y cuentas a quien corresponda.